El estado de nuestro planeta no es un secreto para nadie, y poco a poco se va convirtiendo en un estado crítico. En esta presentación sobre la importancia del cuidado del planeta, vemos que la necesidad de adoptar prácticas sostenibles es crucial para abordar los desafíos ambientales. Tenemos que aplicar las 3R para la gestión sostenible de recursos. Otro ejemplo serían las fuentes de energías renovables. Tenemos que incitar a la población a apoyar a compañías comprometidas con el medio ambiente. Si queremos que nuestros hijos tengan un buen hogar, tenemos que colaborar juntos.